¡Hola a todos! Os traigo un nuevo unboxing, se trata de la banda sonora del drama de la SBS Dr. Stranger, protagonizado por Lee Young-suk. Si me seguís por Twitter, sabéis que empecé a verle, lo tuve que dejar pausado porque tenía exámenes, porque empezó en mayo, si no me equivoco. Y hasta que no termine los exámenes, en junio, finales de junio, principios de julio, no pude verme los del tirón. Al final esperé a las dos últimas semanas del drama para verme los del tirón y verme ya al final sin que nadie me lo destripase. Y es un drama que he hecho review en el blog, ya. O sea que si me seguís en mi blog, ya sabéis mi opinión sobre el drama. A mí me encantó, sobre todo Lee Young-suk, hace una interpretación genial. Entonces decidí comprarme la banda sonora, ya sabéis que las bandas sonoras las suelo comprar de los dramas que más me gusten, o de dramas que aunque no me gusten, sí me ha gustado la banda sonora y me ayudan a concentrarme mientras estudio. Entonces me cogí la host. Es en versión coreana de formato cajita. El póster que venía es igual que la portada, pero teniendo a Lee Young-suk en tamaño XXXL, de grande. Original soundtrack y la parte de atrás con una foto del reparto, pegatina de que es producto oficial y el tracklist. El tracklist, como veis, se divide, por así decirlo, dentro del disco en dos partes. Las primeras siete canciones que serían las vocales y las otras diez canciones que son las instrumentales. Al abrirlo, en la derecha, como siempre, tendríamos el disco, que es en tono azul. El clip es dentado, no de dientes, sino de soporte, que es mucho mejor porque así no se rompe. Y en la izquierda tendríamos pegado el libreto. Entonces pasamos con ello. Tendríamos por primero las canciones, el tracklist y una foto de cada uno de los actores. Y luego pasaríamos a las lyrics de las de canciones con letra. Tenemos a Lee Young-suk. Aquí a Kamsura. Realmente aprovechan y te ponen las fotos promocionales porque estas fotos son las que visteis, yo creo que en el blog están muchas de ellas subidas. Cuando hice la review, son las fotos promocionales y ahora empezarían, en los márgenes, imágenes del drama. No te hacen demasiado spoiler, me parece, si no recuerdo mal, alguno, pero no de los grandes. Aquí tendríamos un resumen de lo que son las instrumentales. Staff del drama, los patrocinadores, aquí todas las compañías que participaron, entre las cuales estaban Dunkin Donuts, que siempre se veía el logotipo. Y los donuts donde iban a comprarlos, pues eran Dunkin Donuts. Y Yestina, que eran las joyas. Las joyas, el bolso y tal, son de esta marca. Porque ya la tengo yo reconocida, porque era la misma marca que salía en City Hunter y en otros dramas. En Master Sun, también era Yestina. Entonces ya la tengo reconocida. Y por último, una imagen de Lee Young-suk. El libreto es sencillito. No se han complicado mucho, no tiene tampoco muchas fotos de más. He echado de menos que en algunas bandas sonoras y te meten fotos del making o de la grabación del drama. Del detrás de las cámaras y en este no. Pero la banda sonora a mí realmente me gusta mucho. Y tenía ganas de tenerla. La tenía en el ordenador y... Porque no podía esperar a tenerla ya en mis manos y... Y a mí realmente me ha gustado. Igual que el drama también me ha gustado bastante. Habría cosas que hubiese cambiado. Pero en general es un drama que yo recomiendo mucho. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing. Y os espero en el siguiente.